Bienvenidos a END Noticias. La deuda externa del país sigue aumentando. Según el Banco Central de Nicaragua, la cifra llegó a los 9.843 millones de dólares en el segundo trimestre de 2014. La Embajada de los Estados Unidos pidió denunciar a los falsos gestores de visas. Además, llamaron a denunciar casos de fraudes y estafadores. En internacionales, una multitud protestó en Hong Kong en el Día Nacional de China. La revolución de los paraguas comenzó luego de que se anunciara que su próximo líder sería aprobado por las autoridades chinas. En deportes, Carlos Chocorrocito Buitrago cayó ante el tailandés Knockout CP Freshmark. En la pelea, el boxeador nicaragüense intentaba conquistar la corona mínima interina de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. En fama, la saga de Carpúsculo regresará a través de Facebook. Una serie de cortometrajes pasados en los libros se publicarán en la red social el próximo año. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.